Bienvenidos todos a su canal MaxiDF, estoy muy contenta de compartir nuevamente con ustedes En este caso vamos a ver como aplicar las normas APA en los documentos de Google Drive Ya estoy en mi interfaz, lo que hago es abrir el documento en el cual voy a trabajar Que es este mismo que aparece aquí en pantalla Lo que hacemos nosotros aquí es tratar de aproximar como se podría aquí editar las normas APA Aunque tengamos en cuenta que a partir del año pasado pues cambiaron en su formato como tal Eso lo podemos ver después puntualmente para que todos lo conozcamos Entonces que hacemos acá, lo primero es insertar complementos ¿Por qué? Porque no son los complementos los que nos van a permitir agregar estas referencias bibliográficas Dos de ellos, ICBIP, Bibliography Creator y Paper Peel Aquí en obtener complementos vamos a buscarlos Aquí yo ya lo tengo instalado, si ustedes lo buscan acá, es así BIP, Bibliography Creator Es el mismo, entonces aquí ustedes lo dan clic y lo instalan Como cualquier otro complemento en el documento, es igual que Paper Peel Aquí está, ustedes lo seleccionan y dan todos los pasos para instalarlos en su correo, en su servidor Bueno, entonces por ejemplo aquí un complemento que me gusta Lucid Chat, que es para elaborar diagramas del flujo, mapas mentales, mapas conceptuales Entonces yo los cojo acá, lo voy a instalar, sigo, continúo, continúo, le doy permiso correspondiente Si ya lo puedo usar en mi documento Entonces abrimos acá, ICBIP, Bibliography Creator, Manage Bibliography Esperemos a que cargue Y aquí nos ofrece tres opciones para referenciar Los libros, buscamos artículos de investigación o sitios web Aquí que hacemos, por ejemplo, entonces decreto Vamos acá, buscar esta información, el decreto distrital La página web Lo encontramos acá Y aquí está el decreto que nosotros encontramos Para citar este documento, seleccionamos nuestro sitio web Perdón, dirección URL, aquí en la parte website Y la pegamos Esperamos a ver si lo encuentra lo más rápido posible Que cargue Mientras eso carga, como se dieron cuenta Entonces aquí ya tenemos una bibliografía Que es algo que nosotros ya hemos buscado previamente Buscamos algo que es de Salud Bogotá Esta parte de... Que es un artículo de la Secretaría de Educación Que nos habla de las tendencias educativas O de las estadísticas generales en la localidad En la localidad de Bogotá Entonces en este caso pues suba Aquí nos pregunta que si queremos reemplazar la URL Por el título correspondiente Yo no lo voy a hacer Porque es que ya lo hice Lo que hace es dejar solamente Secretaría de Educación Y me cambia Incluso se me pierde el documento Porque ya me ha pasado Entonces para buscarlo también Entonces aquí copiamos la dirección Control C Y aquí en el buscador Pues control B Para ir al portal Entonces aquí Citos web A ver si lo encuentra ahí más fácil Aquí ya tenemos nuestro estilo de referencia Entonces recibido con otra información tomada Y aquí está nuestro sitio web Aquí encontramos y citamos directamente un libro ¿Por qué? Porque acá en el buscador de los libros Escribimos la palabra clave Que es la que nos está pidiendo Si se dan cuenta que dice Ingresar el título ISBN O palabras clave Así que al nivel sí mismo Como el artículo de investigación No es el título Palabras clave O el DOI Que es el número de identificación digital En el sitio web Pues casi no Pero pues sí Nos sirve Estamos buscando eso Vamos a ver si lo encuentro Entonces aquí tenemos que cambiarlo A normas APA Porque si no nos va A buscarlo O no nos va a encontrar Lo que nosotros necesitamos Le damos aquí Ay perdón Pegar Y buscar Cuando ya lo tenemos Lo buscamos aquí En la lista correspondiente Y le damos Seleccionar Para ingresar al documento Entonces Complementos Paper Peer Que es el otro Esto nos sirve más que todo en inglés Son artículos de investigación Libros Todo en inglés Entonces Escribimos aquí algo como Bogotá O discapacidades A ver si lo encuentras Si no lo encuentras Lo escribimos en inglés Que sería Disability Aquí los dereces Aquí encontró Algunos elementos Móbelos sociales De la discapacidad Teatro y discapacidad En México Entre otros Leemos muy bien A ver que Cuál es el que nos sirve Discapacidad Todo lo que debemos saber Digamos que es esto Universidad del Rosario Aquí le decimos citar Y Incluso nos agregó La referencia Pero ahí no nos Ahí no nos sirve Entonces no toca decirle Control Z Aquí le Escogemos nuevamente Le decimos citar Y aquí ya no sale Entonces Aquí se quiere Actualizar citas Y bibliografía Entonces vamos a ver Qué pasa Para que nos formule Y nos agregue La cita que acabamos De incluir Ahí dentro De la referencia De la referencia Si no no va a suceder Nada Hay algo muy importante Aquí de nuevo También cambiar Las normas APA Si no No nos va a pasar Aquí si sale El nuevo estilo Que es Las normas APA Séptima edición De nuevo Otra vez Para que quede Conforme Conforme a la actualización Correspondiente Listo Entonces ya tendría Que haber salido Aquí ya sale Nuestra cita En las normas APA Cada uno De los recursos Como que No se combinan Los dos Sino que hay que Escoger un paper pill O el ICB Para poder organizar Todas las citas Si yo quisiera Que esto quedara En orden Porque aquí La D Pues están Se supone que Antes de la R Y demás Pues por orden Pues alfabético Tengo que escoger Uno de los dos Tipos de cita Entonces aquí Vamos a ver Si nos encuentra Que por lo visto Paper pill Le resultó Más útil Este Este enlace Entonces Y lo ponemos Para aquí Donde va Correspondiente De hecho Lo encontró Más fácil Paper pill Aunque creemos Que también Igual es muy útil Para la parte En inglés Y tú buscas Cualquier palabra Documento En inglés Y te sales También Escribes la palabra Entonces eliminamos Y vamos a esta nota Al pie Vamos a darle Control C Porque Lo voy a usar Y aquí Le decimos Citar Y nos sale Salud pública 2008 Etcétera Etcétera Y aquí Que el otro Generalmente Pues Por motivos De más orden Y de acuerdo A lo que nos pide La norma Zappa Es mejor Aquí en Google Docs Editar el contenido De forma De forma Que nosotros Podemos descargar El documento Si queremos Por ejemplo Dirán No Es que Google Docs Lo que nos permite Trabajarlo Con nuestros compañeros Al mismo tiempo Digamos Que es un trabajo En parejas Duplas Trios Entre más Más personas Porque todos Pueden acceder Que les recomiendo Yo Que lo mejor Que ustedes Pueden hacer Es Abrir una cuenta En Dropbox O su servidor En la nube Por ahorita A mi me gusta Mucho Dropbox Descargar el documento Ya con todo El contenido Digamos que Ustedes Todo Esto Ya está Organizado Lo único Que ustedes Van a hacer A lo último Es Por ejemplo Ya agregarle Editar la fuente Editar el espaciado Entre páginas Si el interlineado Aquí Que nos pide Que sea doble Eso es lo que Hacen ustedes Acá O lo pueden hacer Directamente Ya en Donde lo estén Trabajando En conjunto Ya se van a agregar Normas APA Aquí si vieron Es muy chévere Pero es que Las normas APA Nos piden Muchas consideraciones En cuanto a su contenido Estos Pues complementos Algunos No llegan a ser Tan exactos Aunque esto es muy bueno Pero entonces Que es mejor Entonces Nosotros Tenemos aquí El documento Se llama Condex escrito Digamos que Le decimos A todos Bueno Ya no vamos a Trabajarlo más Por acá Lo podemos trabajar Aquí Pero solo para Evitar contenido Fotos y demás Y lo que hacemos Nosotros es Descargarlo Crear nuestra cuenta En Dropbox Y subir el documento Entonces aquí Ya tenemos aquí El Dropbox Sabemos que Es una aplicación Que nos permite Trabajar Al mismo tiempo Igual que El Drive Pero en este caso Aunque también Se aloja En la nube Podemos instalar Un complemento Podemos instalar Un complemento Y trabajarlo Y trabajarlo también Combinado Entonces aquí Iniciamos sesión En Google Con nuestra cuenta De correo Y esperamos A entrar Entonces permití Y demás Y lo que necesitemos Para poder ingresar Ya tenemos Nuestro Nuestro Dropbox Abierto Pues nos va a enseñar A usarlo Y demás Es muy chévere Si quieren Después podemos hablar De cómo utilizar El Dropbox Que es muy genial Que ustedes pueden Dentro de lo que hacen Ahí Les enseñan A descargar la aplicación A su computadora Por el caso Que ustedes tienen Aquí Dropbox Ustedes descargan Lo instalan Como cualquier programa Y esto mismo Que vemos aquí En la página web Lo podemos trabajar Nosotros En un documento En una carpeta Que crean El mismo sistema Con nuestros compañeros Aquí nos sale La cajita Del Dropbox Lo primero Pues es Descargar el documento Que acabamos de editar Subirlo aquí A la página web Y decirle acá Importantísimo Escojimos el documento Digamos que este es El mismo que acabamos De subirlo Este es otro Este es otro Entonces aquí Decimos compartir Y aquí agregamos A todos los miembros Del equipo Entonces aquí está Digamos ya Un compañero Ustedes pueden agregar Las personas Que necesiten Y le pueden Dar los permisos Correspondientes Si puede editar Puede verlo O puede También descargarlo Que va a ser muy útil Aquí no se Deja editar Aquí no podemos editar Aquí solo visualicemos El documento Cuando ya instalamos Nuestra aplicación En el escritorio Nosotros lo que hacemos Es abrirla Aquí sale la cajita Aquí sale la carpeta Donde está guardada Aquí está Es la aplicación Ya instalada En mi computador Entonces el archivo Se llama Ficha de actividades Y nos abre el Word Directamente Entonces nosotros Aquí lo editamos Le quitamos Le movemos Ay jesús no Esto no lo puede borrar Y lo vamos editando Aquí ya podemos Editar Perdón Podemos ya organizarlas Nomás Para que se ve Mucho más bonito Acá En serio Que es mejor Que Ponernos Editarlas En Google Docs Aunque Se puede hacer Pero es mejor Hacerlo Desde acá Entonces nosotros Le damos Archivo Guardar Como Guardar Y aquí nuestra cajita Se va a mover Perdón Va a salirle Un icono Un circulito azul Que significa Que está guardando Si nosotros Ya lo compartimos Desde nuestra página Con algún compañero Él también Va a ver El cambio Y así Ustedes Pueden editarlo En Word Y compartirlo En la nube Para que En este caso Las normas APA Que es las que Nos preocupan Un poquito Que Perfectamente Editadas En nuestro documento ¿Qué pasa? Y pues lo digo Por experiencia propia Ustedes pueden organizar El documento Así como está Pero Lo descarguen En algunos casos Pues espero que ya no pase Se puede desconfigurar En algunas cosas Del orden de contenido Y más que todo Con las tablas O con las imágenes Esas que uno pone aquí Por ejemplo A un ladito Del documento Entre el texto Eso es un despelote Completo Entonces Si es mejor Mejor dejarla Entre un párrafo Y el otro No Al lado de un texto Porque se va a desorganizar Puede pasar Entonces Ustedes ya lo descargan Aquí Hacen todo lo que les dije Con Google Docs Recuerden Descargan el documento Abren su cuenta En Google Docs Lo suben aquí Si no tienen Google Docs Perdón Dropbox Él les va a enseñar Cómo usarlo Se pueden registrar Directamente De una vez Con el Gmail Con la dirección De Gmail Ingresan Se registran Suben su documento Y Lo que hacen es Descargar el aplicativo Para instalarlo También en su computador Entonces aquí Ya son todos los archivos Que yo tengo Todas las carpetas Y cómo lo puedo yo usar Esto solo tiene Un almacenamiento base Pero en serio Que le queda Que se puede guardar Muchas cosas Ya cuando ustedes Lo tienen El documento Aquí le dicen Compartir Y aquí lo comparten Con la persona Que quieren Que también edite El documento Ustedes Quieren que lo edite Puede editarlo O puede verlo Entonces aquí Digamos que Puede ver Aquí si las personas Pueden editar Eliminar Y agregarle El archivo A sus dropbox Se me hace agregarle Comentarios Ese es otro permiso Que se le puede Que se le puede dar A la persona Es el archivo Que acabamos de trabajar Perdón Es este Aquí dice Hace dos minutos Aunque yo el cambio Lo hice Desde Word Pues Se refleja En la página web En el sitio web Que ya el cambio Lo acabe de hacer Tienen que fijarse Una cosa Y es que cuando yo Lo descargo Lo abro aquí en Word Lo que le tengo que decir Es archivo Guardar como Y que quede En la misma carpeta Donde está el dropbox Alojado Ficha de actividades Está en Usuario En la carpeta Del dropbox Guardar Para que se Sincronice Este documento Que está En mi computador En la nube Con la información Del compañero Y él lo pueda ver Si lo guardan En otra carpeta Que no es la del dropbox No Lo va a poder Visualizar La persona Con la que ustedes Están compartiendo La información Aquí ya hice Yo un cambio Tiene que volver A salir nuevamente Ficha de actividades Y aquí sale El cambio previo Que yo le hice Vamos aquí Que subimos Aquí un poco La línea Para que se note De verdad El cambio Aquí encontramos El iconito azul Circulito Aquí vemos La aplicación Y aquí dice Que ya lo hemos Cambiado Esa es la aplicación La página web Está acá Y Lo mostramos Aquí se hace 18 segundos Y la persona Que está al otro lado Viendo la información Lo puede ver Es mejor Editar las referencias Bibliográficas Desde ahí Bueno Por el momento No es más Yo después les explico Cuáles son los cambios De las normas APA Que tenga una presentación Chévere para ustedes Espero que Se vuelvan a conectar Y un abrazo Para todos Bye